Bien, vamos, iba a decir que bajáramos las luces, pero quizá no se pueda, y entonces bajemos las luces del alma porque lo que viene es quizá triste. Vamos al siglo XIX, en los Estados Unidos, en un pueblo que se llama Pulaski, ya todos dirán Pulaski no es un nombre americano, es un nombre polaco, pero no, quedaba en Tennessee en Estados Unidos, era una modesta cabecera del condado, que tal vez se llamaba así porque a lo mejor algún señor Pulaski había luchado con Washington. Allí un 24 de diciembre del año 1865 se reunieron seis jóvenes. Acababa de terminar la guerra de secesión con la victoria del norte y estos seis muchachos, estos seis jóvenes eran veteranos, si me permite el oxímoron, ¿no? Veteranos de la guerra de secesión. Habían luchado en ella y se llamaban Calvin Jones, Frank McCord, Richard Reed, John Kennedy, John Lester y James Crowley. Y se aburrían. Eran seis muchachones que se aburrían, como nosotros. No sabían qué hacer. Y al final decidieron formar un club. ¿Qué hace uno cuando no tiene nada que hacer? Forma un club. Cuando hay seis muchachones que no tienen un lugar propio para empujarse, por ejemplo, dicen, che, ¿por qué nos formamos un club y nos empujamos tranquilos? Aquí en la Argentina, en una época, un lapso bastante prolongado, de 1910 a 1930, nacieron infinidad de clubes de barrio justamente por eso. Muchachos que estaban en la esquina y concebían la idea de pasar de la esquina a un predio propio. Bueno, así hicieron estos tres tipos. ¿Y qué nombre le ponemos?, dijo alguien. Y había entre ellos uno que creía que sabía griego, como nosotros. Y entonces descubrió la palabra kuklos. Kiklos, diría yo, que quiere decir círculo y también anillo, y de ahí viene círculo. Así que no es kuklos, uno no anda en remo kuklos, anda en remo círculo, si es que hubiera remo círculo todavía. Bueno, le pone kuklos al club, pero dice, no, mejor le ponemos kuklux, que queda más misterioso. Y también le ponemos clan, porque nos parece que somos escoceses, de alguna manera. Y el club entonces se llamó el kuklux plan. Bueno, y al año siguiente, todavía sin saber qué hacer, por suerte, adoptaron un disfraz. Vamos a ponernos un disfraz. Se compraron una sabana blanca con agujeros para mirar. Y pensaron, ¿qué puede haber más divertido que asustar a la gente? Y tenían razón. A mí si hay una cosa que me divierte, es asustar a la gente. O en realidad, no, apenas a los niños por ahí, pero siempre con un afán didáctico. Niño, de no ingerir la sopa, se hará presente nada menos que el hombre de la bolsa. Y el niño crece y se convierte luego en un pro-hombre. El caso es que estos tipos empezaron a asustar a la gente. Se disfrazaban, salían, se fingían fantasmas de soldados confederados. Recordemos que estos ya habían peleado por el sur, que eran esclavistas. Y bueno, tuvo mucho éxito aquello, ¿no? Después de la primera salida, siempre manteniendo un incógnito absoluto, ¿no? Consiguieron que todos hablaran de ellos. Che, ¿viste esos tipos que salieron a la noche? Parecían fantasmas. Salían a caballo con una sabana. Bueno, en pocos meses hicieron 400 socios. Bueno, hacían cabalgatas nocturnas. Y bueno, hasta que se dieron cuenta de una cosa. De dos cosas, mejor dicho. La primera que los que más se asustaban eran los negros. Y la segunda es que ellos no los querían mucho a los negros. Y así entraron los negros en la historia del clan. ¿Qué pasaba con los negros en los Estados Unidos, en aquel entonces? Bien. En 1850 había en Estados Unidos 3.200.000 esclavos. Comprar un esclavo, o sea, mantener un esclavo era barato, pero comprarlo no. Valía creo que 1.200, 1.300 dólares. Entre 1.300 y 2.000 dólares un esclavo, que era el precio de un departamento. ¿Cuál era la posición del gobierno norteamericano ante la esclavitud? Los estados del sur lo aceptaban, los del norte no. Los estados del sur eran además estados que tenían su supervivencia basada en el cultivo de algodón, o sea, que necesitaban más la mano de obra, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben la historia. Llegó Lincoln a la presidencia. Bueno, fue abolida la esclavitud, el sur se rebeló, hubo guerra, hubo guerra. Cuatro años de sangrienta lucha, pero el 9 de abril de 1865 triunfó el norte, bueno, todo libre. El sur es ocupado militarmente y dura esta ocupación unos cuantos años, cinco o seis años. Y empezaron a aparecer unos piolas del norte, se llamaban los carpetbaggers, porque traían unas valijas de tela, de alfombra, qué sé yo, pero eran, ahora se les llama así a los políticos oportunistas. Y compraban plantaciones de algodón a precio vil, aprovechando la derrota del sur. Los sureños venían juntando bronca, este, contra estos tipos, contra estos oportunistas, pero también contra los negros, porque era gente que, siempre que tenía un poco de bronca, reservaba su parte para los negros. En medio de este ambiente de hostilidad, ahí aparecen los tipos del clan, y al ver que los negros les temían, tomaron la costumbre de irrumpir cada tanto en las chozas de los negros para asustarlos. Hacían cosas raras para asustarlos. Por ejemplo, le pedían un balde de agua para tomar. Y yo me podría dar un balde de agua, perdón, no un vaso de agua, un balde de agua. Entonces, hacían como que tomaban el balde, parece que tenía un caño el balde. No sé cómo les pedirían un balde que ya estaba preparado por ellos. Son cosas que no alcanzo a entender. Pero el caso que con un truco les hacían creer que tomaban un balde de agua en pocos segundos. ¿Qué es lo que produce en una persona el ver que otra? De glúte un balde de agua en diez segundos. Miedo. Miedo. Bien. Incluso después le daban la mano, parece, al dueño de la choza, y la mano era un esqueleto. ¿Qué otra cosa, qué cosa produce en una persona que te da la mano siendo esta un esqueleto? Miedo. Le da miedo. Bueno, gracias. En 1867 el clan hizo su primer congreso y ahí nació una manera de pensar. Iba a decir una filosofía. Esa filosofía es otra cosa. Y esta manera de pensar puede resumirse así. Ellos luchan a favor de la pureza. De la pureza de la raza blanca, de la pureza de las tradiciones, la pureza del hogar, la pureza de la familia. Y ya sabemos a dónde conduce eso. A la intolerancia más absoluta. Manejaba todo esto un gran brujo. Después venían unos grandes dragones, cada uno de los cuales gobernaba a los que se llamaban grandes titanes. Eran todos grandes. Ninguno de los seis fundadores de aquellos muchachones era el gran brujo. Le ofrecieron el cargo primeramente nada menos que al general Lee. Lee era el jefe de las tropas del sur en la guerra de secesión. Un héroe de guerra, un gran militar. Y el tipo que dijo rechazó eso. Pero vino otro ñato, el general Forrest, que entre otras hazañas, después del combate de Fort Pillow, hizo matar a todos los negros que andaban por ahí. Y el tipo ese aceptó inmediatamente. Describo el ritual de iniciación. Llevaban al postulante a una casa en ruinas y le preguntaban. Le vendaban los ojos primero, ¿no? Y después le preguntaban. Dice, ¿es norteamericano por nacimiento? ¿Eh? ¿Es buen ciudadano? ¿Eh? ¿Tiene sangre anglosajona? ¿Eh? ¿Está en contra de la de los negros? ¿Eh? ¿Está a favor del gobierno de los blancos? ¿Eh? Muy bien, señor Trump. Está aceptado. No, señor. Bueno, y empieza el terror. En todo el sur, por ejemplo, la justicia empieza a tornarse expeditiva. No hace falta ninguna prueba para condenar a un negro. Lo acusan y se fuiste vos. Chao. El clan detestaba a los negros capaces más todavía que a ningún otro, porque rompían el mito de la superioridad de la raza blanca. Ahí estaba el pobre William Jeffers. Lo mataron a él y a toda su familia, pero hay muchos de estos casos. A otro señor también llamado John Kennedy, pero que era un negro, por haberse casado con una mujer blanca, lo ahorcaron. Bueno, el gran brujo en 1869, después de infinidad de crímenes y desastres, dice, bueno, ya está. Ahora, el plan del clan terminó. Concluyó su propósito. Se disuelve. Chao. No existe un plan. Qué bien, habremos dicho todos. No. Lo disolvió porque vio que su plan se había cumplido. Lo disolvió como se disolvió Forja, pero por razones inversas. Es decir, estaban tan mal las cosas que ya no hacía falta el clan. Y la gente empezó a darse cuenta de que en realidad el clan sobrevivía, pero en la más absoluta clandestinidad. Y ahí es donde la cosa se puso todavía más fulera. De todos modos, un poco después, allá por 1870, la cosa decayó y nadie se acordaba. Hasta que, hasta que. Usted recordará la película de Griffith, El nacimiento de una nación. Se estrena en Atlanta. Y había un tipo, William Simons, William Simons, que vio la película y sintió que tenía que hacer algo. Oye, esa gente que ve una película y siente que tiene que hacer algo. Esa es la gente más peligrosa del mundo. Por eso yo no voy al cine. Se le ocurrió resucitar al Ku Klux Klan y convocó justamente en Atlanta, en el Hotel Pyrmont, a 40 personas. Las llevó en ómnibus, se la llevó después a una montaña, ahí en Stone Mountain. Y hay una cruz en la punta. Y le prendió fuego a la cruz, se mandó un discurso, resucitó el clan. Simons se declaraba norteamericano, reclamaba la superioridad aria, combatía el catolicismo, y por supuesto a los negros. Para el año 1917, esto ya era una fuerza complementaria para el mantenimiento del orden en aquellos estados. En 1920 apareció el señor John Clark, que le dio un impulso publicitario, y empezó a afiliar gente. Afilió como cien mil tipos. Cobraban diez dólares a cada uno. Dos cincuenta iba prendido Clark. Dos pesos iba Simons. y seis cincuenta te cobraban la capucha. Dos cosas, le digo. Primero que es un afano, y segundo que falta un peso. Las sábanas las compraban al por mayor, ¿no? Castigaban a los negros, por supuesto. Se puso de moda esto del alquitrán primero y las plumas después. Llegaron a ser elegidos en 1924 once gobernadores, nueve senadores. Yo creo que en ese mismo año, en el desfile que hicieron en Washington, había unos tres millones de ñatos. Pero ya en el año 26 había muchísimos menos y misteriosamente el clan desapareció. Nadie habló más. A mí sabe una cosa, los tipos con sábanas me asustan. Me asustan mucho. Ante la amenaza de un tipo con sábanas, soy capaz de cualquier cosa. Desapareció el clan, pero no la intolerancia. Intolerancia que fue adoptando formas cada vez más sutiles y, por lo tanto, más peligrosas. Aquí, queridos amigos de Santa Fe, en este programa, la verdad es que no queremos ser tolerantes de esos que hacen fuerza. Me parece que alguien que se jacta de los esfuerzos que hace por soportar a los negros, a los japoneses o a los pobres, finalmente es también un desgraciado. La única tolerancia posible es la que se ejerce sin saberlo. Y mejor que la tolerancia debe ser el amor. McCartney compuso una canción que se llama Blackbird. No sabemos si por un pájaro negro, un mirlo, o si por una muchacha negra. Después aclaró que, por lo último, dedicó esta canción que veremos ahora, Blackbird, a una chica negra que sufría persecución en los años 60. Escuchemos ahora, con el alma llena de amistad, que no de tolerancia, Blackbird. Gracias. Gracias.